Yo no hablé con él hasta después de la elección, ya que fui presidente electo, hablamos creo que en dos o en tres ocasiones, personalmente estuve aquí en dos ocasiones y luego lo invité a la casa y comimos tres veces, y por teléfono en ese entonces sí como dos o tres veces, porque estábamos viendo lo del tratado y lo de la transición, eso es básicamente. Y platicamos, incluso aquí lo cuento, aquí lo cuento. Bueno, pues en la elección del 18, en la parte de cómo estuvo la elección del 18 y cómo le agradecía a él que, a diferencia de Fox y de Calderón, no se metieron abiertamente para influir en la elección en contra mía. Fox hasta lo reconoce, lo ha confesado cínicamente. Y además se probó una vez, y aquí también está, se presentó una denuncia porque salían de los pinos mensajes.